Mira, mi distrito, la condición económica de las personas es sumamente precaria. Tenemos un nivel de ingresos promedio inferior a los 800 pesos. Tenemos un sector altamente dedicado a la industria manufacturera, a la maquiladora. Tenemos un déficit de servicios de seguridad social, específicamente guarderías, terrible. Tenemos una problemática muy, muy compleja en cuanto a falta de luminarias. Tenemos muchas calles sin pavimentación. Sabemos que los servicios públicos son un reto para cualquier administración, pero sí es mi deseo externar al alcalde que, bueno, estas zonas, la zona del distrito 10, precisamente las colonias ubicadas al sur de la ciudad, pues es un área, un terreno en el cual se requiere mayor inversión, se requiere mayor atención.